El alcalde Eliezer Arboleda Torres presidió un consejo de seguridad con los altos oficiales de la Armada, Ejército y Policía Nacional, al igual que la Fiscalía y demás autoridades de Buenaventura, esto con el fin de analizar todos los detalles y pormenores en los temas de seguridad del distrito, con miras de mantener controlada la jurisdicción en las elecciones del plebiscito que busca refrendar los acuerdos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de la FARC. Asimismo, el Burgomaeste aseguró que la directriz que les entregó a las autoridades de base es garantizarles a los bonaverenses la seguridad antes, durante y después de los comicios del próximo domingo 2 de octubre. Otro de los puntos tratados es mantener protección y custodia en el lugar donde se realizará el escrutinio de los votos, velando por la seguridad y transparencia de los mismos, hasta obtener el informe final que se le entregará a la Registraduría Nacional del Estado Civil.